Ah, ah, que no quieres lastimar Ah, ah, que no era tu intención Que jamás te imaginaste Que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo Para que no sufra tu amor No hubieras pensado cuando me miraste Con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase que me hizo sentir Que yo era algo especial Antes de que con tu suerte quitarás Del frío de mi soledad Ah, ya te rompé un vuelo Soñando en mi cuerpo y no poder parar Lo que digas lastimar Lo que digas lastimar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!